Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Y tú serás mi amor Y tú serás mi amor Y tú serás mi amor